El hijo del hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido. Es curioso que la palabra pecador en hebreo se traduce por el que se ha extraviado, porque ha perdido su camino. Y lo voy a saber que nuestro Dios sale a nuestra búsqueda. A veces hay personas que dicen, no, yo busco a Dios. Si tú buscas a Dios, es que Dios primero te ha buscado a ti. Y sobre todo Dios te viene a buscar porque todos tenemos una facilidad para perdernos impresionante. Yo, perdonadme, que tengo un recuerdo de pequeño con mis padres, pues estábamos en un acontecimiento y me perdí. Y al ver que no tenía a mis padres alrededor, el niño de tres o cuatro años, me puse a llorar angustiadísimo. Unas personas buenas me cogieron, me preguntaron cómo me llamaba, por la megafonía dijeron aquí un niño que se llama Jesús y que está buscando a sus padres. Y qué paz y qué descanso cuando por fin los encontré otra vez. Así van muchas personas en la vida. Están perdidas. No saben para qué quieren vivir. No saben para qué se levantan cada mañana. Se experimentan o se sienten a sí mismos como muy solos, muy abandonados, sin manos que los agarren, sin personas que los acompañen. Y entonces es Jesús el que sale a buscarte a ti. Es Jesús el que sale a buscarte a ti porque estás perdido. Porque el pecado se nos ha metido en el corazón sin darnos cuenta y el pecado nos extravía de cuál es nuestro fin verdadero. El pecado oscurece nuestra mente y a lo mejor se nos meten cuatro tonterías que pensábamos que era lo más importante o debilita nuestra voluntad y aunque tengamos las cosas muy claras, nos rendimos de antemano porque nos sentimos cobardes, flojos, incapaces. Déjate encontrar por Cristo. Ya no te digo solamente que busques a Cristo, sino que seas muy consciente que Cristo te busca a ti, que si estás escuchando estas palabras es porque él te está buscando. Es porque él no necesita nada de ti. Él es perfecto en sí mismo, pero porque te quiere, quiere sacarte adelante y que vayas acompañado en el camino de la vida. Que sepas cuál es tu meta. Que seas consciente de que además ha puesto dentro de ti ese combustible, entre comillas, que es la gracia, ¿no? Para que nunca se te pare el motor de las ilusiones, de los sueños. Y por tanto, sí. ¿Cuántas veces tenemos que decir Señor? Estoy perdido. Estoy perdido porque es que no sé por dónde ir. Estoy perdido porque es que estoy cansado. Estoy perdido porque estoy enfadado. Estoy perdido. Y entonces qué bonito escuchar esta frase de Jesús. El Hijo de Hombre ha venido a buscar a los que estaban perdidos. Es decir, a mí. Cuando éramos pequeños que jugábamos al escondite. Yo recuerdo cuando llegábamos al lugar de por mí, por todos mis compañeros y por mí. Primero, pues es que esto hay que aplicarlo a nuestra vida. Señor, tú has venido por mí, por todas las personas que existen en el mundo, pero sobre todo yo me tengo que ocupar de esa búsqueda que tú diariamente sales a mi encuentro. Te quieres revelar. Quieres mostrarme tu misericordia. Y a lo mejor estoy tan despistado, tan tonto, que no te dejo encontrarme. Que no me paro para que tú me puedas hablar. Que no tengo tiempo para ti. Y claro, sigo perdido. Cuando experimentes esa pérdida, sé consciente que en cuanto te des la vuelta, verás que Jesús está siempre contigo para ayudarte.